Bueno, Daniel, estaba escuchando atentamente y ya estaba haciendo gestos con la cabeza. Porque es curioso, son cosas muy curiosas. Yo creo que se le atribuye buena fe a la Iglesia, quizás. Se le atribuye buena fe en el sentido de que, a ver, yo creo que toda regularización es buena, partiendo de esa base. Algo que no está regularizado ya a estas alturas, pues hay que meter mano. Y yo creo que la ley de 1998 fue un acierto en ese sentido. Habría que recordar que hasta 1998 solamente la Iglesia Católica tenía prohibido regularizar, digamos, escriturar sus templos. Que sinagogas, mezquitas, templos evangélicos se podían escriturar, pero un templo católico no. Entonces yo creo que ese es el punto clave. No lo podía hacer la Iglesia ni tampoco las instituciones por ella. Claro, nadie, nadie. El ayuntamiento no podía decir esta Iglesia nuestra. No se podía, digamos, hacer una escritura de un templo. Eso es lo que a mí me parece que es inconstitucional, que unos sí y otros no, y no hay ningún motivo. Y por eso se regularizó. Entonces, ¿de dónde proceden todos esos huertos y esas cosas? Pues hay que saber que mucha gente en su testamento es una costumbre piadosa dejar propiedades a la Iglesia. Yo no sé si pensando en, me muero, me voy más allá, a ver si he ganado puntos, pero sí que es verdad que es una costumbre. Entonces hay muchas veces que la Iglesia se encuentra con un montón de propiedades que ni siquiera sabe qué hacer con ellas. O que no las puede vender porque no tiene la escritura sobre eso, ¿no? Una cosa legada en el siglo XIX, pues no la puedo vender porque no tengo la escritura. Entonces ese aire como feudal, ¿no? Que ha ido arrastrando... Yo creo que en tiempos modernos o postmodernos, donde se está exigiendo cada vez mayor gobernanza abierta, transparencia informativa, creo que una institución como la Iglesia Católica, tan influyente socialmente en la sociedad española desde hace muchísimos siglos, creo que, como bien se decía, es momento para que regularice todas sus propiedades. Estamos hablando de 35.000 bienes aproximadamente en todo el país que pertenecen a priori a la Iglesia Católica y que ahora el Gobierno de España lo ha puesto públicamente para que quien quiera lo pueda reclamar debidamente y dejan de ser dominio público, porque podrían haber sido dominio público, pero, sin embargo, se prefirió en su momento, por aquella ley de uno de los gobiernos de José María Aznar, que de alguna manera propició, y tengo que decirlo así, una apropiación indebida, porque era una situación alegal, aunque fue legal el momento en que se crea esa modificación de la ley hipotecaria. Pero hasta ese momento, perdona que te diga, Daniel, era completamente legal. Las habrá debidas e indebidas, o sea, o son todas debidas. Ahora, primero, transparencia. La lista no es nueva, la lista es de hace cinco años, y no la ha dado el Gobierno porque quería, ha sido porque ya estaba muy apretado por la presión, incluirse judicial, porque había para que sacasen y saber exactamente qué se tiene. Y el proceso suena raro. Yo creo que no hay ningún problema. Suena raro que cualquier contribuyente diga, mira, es que, por buena fe, efectivamente, por buena fe. Entonces, y luego me parece indignante que el Gobierno se haya lavado las manos de la situación de, esto es ahora sí, esto es de esta gente, y si tú tienes algo en contra, denuncias. Y ahora depende, imaginemos que hay algo malo, que a lo mejor todo está bien, que a lo mejor las 35.000 son buenas. Imaginemos que hay algo malo, que han puesto una iglesia que no es suya, un terreno, en mi ayuntamiento. Ahora depende de que mi ayuntamiento tenga la voluntad política o el dinero, o una persona a título individual tenga dinero para un abogado y un proceso judicial. Bueno, la administración no ha tenido, pero la administración no ha tenido. No, o sea, es así, es así. Con lo que tenemos encima y con los retras sencillas. 35.000 parecen muchas, pero si pensamos cuántos pueblos hay en España, y cada pueblo hay una iglesia, pues... Bueno, pero cuanto menos reconocerás que sorprende que la mezquita de Córdoba, por ejemplo, pertenezca... No, la mezquita de Córdoba... Mezquita catedral. La mezquita catedral de Córdoba ha sido de la iglesia católica en los últimos siglos, igual que la catedral de Badajoz o que la basílica Santa Obrera de Mérida. Quiero decir, que nadie ha tenido que demostrar que eso era de la iglesia, porque había culto allí todos los días. Entonces, es una cosa que es verdad que estaba totalmente irregularizado, que es lo que no se entiende. Lo que no se entiende es que esto no se haya regularizado antes. Pero no entiendo, o sea, ¿tú qué quieres decir con esto? ¿Crees que es legítimo que se le viese a la iglesia...? Desde que Mendizábal hizo sus desamortizaciones, o sea, en aquella época no había escritura. El registro de la propiedad es 1861, bastante después. Con lo cual, la misma iglesia era la que tenía potestad para inscribir en el registro de la propiedad. Es que en aquella época era la iglesia la que gestionaba, a la par con la administración. Entonces tiene que mantenerlo. ¿Estamos de acuerdo? Hombre, tiene que mantenerlo. Todas sus propiedades tienen que mantenerlas. Debería. Si las mantenemos todas, debería ser patrimonio nacional. Sí, lo que pasa es que obligarle a la iglesia a mantener ese tipo de donaciones y legados que ha recibido sin que ni siquiera esté documentado, no haya sido regularizado antes. A ver, yo creo que en España no existe un campo por allí que no es de nadie. Todo el terreno es de alguien. Pero estamos de acuerdo en que se cobra entrada, lo que haga falta, y tú lo mantienes, o no sé. Pero si no podemos mantenerlo, tenemos que mantenerlo con los impuestos de todos, como pasa en algunos casos sí y en otros no. Yo creo que es una forma de protección que fuese patrimonio nacional. La catedral de Bajos necesita el tejado. Llevamos años y lo van haciendo poquito a poco cuando tienen dinero y no sé qué. Lo que pasa es que el Estado no ha dado pie a eso tampoco. Por supuesto. Porque no le interesa. Tú sabes el dineral que hay que meter en los templos para mantenimiento, solamente mantenimiento y conservación, que patrimonio muchas veces es una mano, claro que sí. Claro, por necesidad. Pero es un dineral, ¿eh? Hemos hablado en estos primeros minutos de debate, que seguro que en casa también estarán discutiendo, de las basílicas, de las iglesias, de los templos. Pero en ese gráfico que están viendo y que Juan Pedro ha presentado hace unos minutos, si pueden buscar Valencia del Ventoso verán que hay 10 viviendas. 10 viviendas de uso particular. Pues hemos ido hasta allí y vámonos a la redacción en directo porque quién ha ido es José Domingo. Bueno, cuéntanos. Pues sí, Paco, porque nos llamaban mucho la atención esos bienes más extraños, ¿no? Esa hornacina, ese corralón en Villa Gonzalo, ese almacén en Campillo, en Herrera del Duque, esos locales en San Vicente de Alcántara, ese terreno rústico en Boonal de la Sierra. Pero 10 casas, una calle entera que pertenece a la iglesia, los casucos, como se le llama esa calle Caridad y vemos el nombre de la calle. Casas de esas 10, 8 estaban en muy mal estado, en estado ruinoso. Dos de ellas sí estaban habitables, pero solo había una persona que vivía en ese momento en una de ellas. La otra, Manuel, está en una residencia en Medina de las Torres. Pero nosotros hemos estado haciendo allí espera, hemos buscado a la vecina que vivía en esa casa y la hemos encontrado. Es Carmen, ella lleva allí más de 60 años, ha vivido en esa casa con sus cinco hermanos y sus padres. Ahora vive sola y queríamos conocer su historia. ¿Cómo llegó a las manos de su familia esa casa? Casa de los Navarros, la calle entera de la familia de los Navarros. Se la cedió a la iglesia para que vivieran gente sin recursos. Esta es la historia de Carmen, muy atentos. Esta calle Caridad nos han dicho que las casas pertenecen a la iglesia. Eso pertenece a la iglesia, yo ya no sé. Esa calle, donde vive esta mujer, mira. Esta vive ahí todavía. Puede dar más explicaciones que yo. Que así sea, yo estaba echando un vistazo al azar a este listado que es público y veo, por ejemplo, en Burguillos del Cerro, terreno de labor, vivienda, local, solar, finca urbana, finca urbana, finca urbana, finca urbana. En Fuente del Maestre, finca urbana, garaje. O sea, que son muchos. Claro. A ver, primeramente felicitar al equipo de investigación del programa porque la verdad es que... Claro, cuando uno ve este tipo de situaciones, de fincas urbanas, como tú bien decías, Lola, hombre, no son anecdóticas. Pero nada tiene que ver ni con la Catedral de Cáceres, ni con la Catedral de Badajoz, ni con la iglesia de Santa Eulalia en Mérida. O sea, estamos hablando de lugares donde la gente vive, donde la gente reside. 63 años ha hecho, Carmen, que llevaba viviendo en esa casa. Y es una situación un poco anómala, casi alegal, en la que nadie responde, nadie asume ningún tipo de reformas, nadie asume ningún tipo de pago de impuestos locales, como el IBI, que depende de los ayuntamientos. No sé, ¿esas casas tienen seguro o no tienen seguro? ¿Qué quiero decir? No, no creo. No lo creemos. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que tampoco es una excepción, ¿eh? O sea, que estamos hablando de la España abandonada y de los pueblos que se caen a cacho. O sea, esta se cae, esta es de la iglesia, pero es que la que está un poco más allá que del vecino también se está cayendo, porque se estaba haciendo el pueblo. Seguramente. Pero por eso es conveniente que haya una regularización de todos estos bienes inmatriculados para que de una vez por todas o bien pertenezcan al dominio público y se han asumido por las administraciones públicas cualquiera que sea y evidentemente, si no es así, pues que pertenezcan o sigan perteneciendo a la iglesia católica en España. Pero lo que no puede ser también mantener una situación de privilegio legislativo y fiscal como ha habido hasta ahora por parte de la iglesia, como tú bien comentabas, Lola, porque claro, ha habido ventajas y exenciones de impuestos a la iglesia católica en todos sus espacios, en todos sus inmuebles. Yo puedo entender que los espacios dedicados al culto puedan tener una situación un poco privilegiada. No se paga IVI, de hecho. Efectivamente. Pero cuando estamos hablando, como se hablaba, de un pozo de casa o de un cerco donde hay animales, de verdad, que venga Dios y lo vea. Santiago, tú dices que se regularice, regulariza. Se ha sabido que eso es suyo, pero yo en la iglesia sabía que esas calles son suyas y no el año pasado ni hace cinco, lo sabemos hace mucho. Y creo que si son suyas, son su responsabilidad. Y me ha molestado que diga que ocupa dos casas. Bueno, puede que no tenga papeles y no sé cuándo, pero yo ha 63 años allí. Hombre, yo creo que la ley también... Y probablemente a su padre se lo cedieron legalmente de alguna fórmula. A lo mejor no estaba muy... Que no creo yo que sea una ocupa. No, no, la ley protege al inquilino también. Ahí está. Yo ha 63 años, que es su casa. Y si 30 años viviendo en un sitio no te van a echar. Exacto. Pero eso la ley yo creo que también lo protege. Yo creo que hay que asumir la buena fe de Carmen, lógicamente. Sí, sí, sí. Hay que entender la situación, pero también hay que entender que probablemente... A ver, la iglesia no quiere nada que no sea suyo. Y probablemente le sobran muchas de esas. Lo que pasa es que no puedes... Si hay una donación y un legado de hace 50 años, de hace 70 años, ¿cómo solucionas eso? Si es el tema, ¿no? Sí, claro. Por eso yo creo que está bien oxigenar y sobre todo... Pero por eso el gobierno ha hecho mal la base de las manos. Tendría que ser algo más general, más negociado. Yo creo que yo no llego más en esta propuesta. Cada ayuntamiento que se busque la vida. O sea, que más vale tarde que nunca. Y por ejemplo, yo me planteo ahora... Pero lo han hecho en público, pero lo han dejado a su aire. Quiero decir, ahora cada uno que litige. Y ahora cada uno que reclame lo que ha conseguido por el lado. Ahora sí se puede mover fichas. O sea, ahora la iglesia ya, teniendo la escritura, sí que la puede vender, ceder, donar, alquilar. Pero imaginemos ahora que este tipo de casas son de un particular y que quiere litigar. Tú vas a litigar por unas casas que están en ese estado ruinoso. Es que a lo mejor también es que ha pasado ya demasiado tiempo. Es que no le ve mucho sentido, ¿verdad? Que no lo sé, que no sea este caso concreto. Es un error, pero no creo que aquí se haya inmatriculado algo que no corresponda, digamos. Se reclama y se soluciona y ya está, lo que digo. Lo importante, creo, de todo este proceso es el tema de lo que sí se usa y de lo que sí que está funcionando, que son los templos, y eso se soluciona. Que no es poco, ¿eh? Yo más que esté mal, lo que me preocupa es el mantenimiento a partir de ahora, que está regularizado, pero quién lo mantiene, de quién va a ser... Si hacemos esa pregunta, os parece a Ginés Rubio, él es el ecónomo de la diócesis de Coria, Cáceres. Ginés, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues te voy a trasladar la pregunta que hace la periodista Natalia Arraigada. ¿Y esos bienes ahora, quién los mantiene? ¿Quién paga los impuestos por ellos? ¿Por qué hemos llegado a esta situación? Bueno, respondiéndote directamente a la pregunta, los bienes los mantenemos la Iglesia, directamente en principio. ¿Quién nos ayuda? Instituciones, sin duda. La propia ley del patrimonio histórico de Extremadura hace referencia a ello y hace referencia también a las buenas relaciones que tiene, en este caso, la Junta de Extremadura con la Iglesia Católica para el mantenimiento de los bienes. Muchos de los bienes de los que habéis hablado son bienes de interés cultural, que además tienen, como bien habéis dicho, una protección. La Iglesia no puede enajenar esos bienes si no tiene permiso de las autoridades públicas. Es decir, ni siquiera eso. Pero ya no solo no podemos enajenar esos bienes, no podemos hacer ninguna obra, ninguna restauración, si no tenemos, lógicamente, el permiso, en este caso, de la Consejería del Patrimonio y de la Dirección General. Con lo cual, la protección la sigue teniendo y la sigue teniendo pública en este caso. Nosotros, en la Iglesia de Coria Cáceres, pues, afortunadamente, en los últimos años hemos tenido muy buenas relaciones y muy buenas ayudas por parte de la Junta de Extremadura, por parte de corporaciones locales, que nos han ayudado, reconociendo el patrimonio histórico que la diócesis, en este caso de Coria Cáceres, está poniendo a favor de toda la sociedad. Y, bueno, junto con ellos y con mucho esfuerzo por nuestra parte y con mucho esfuerzo de los fieles también, de esas parroquias, pues, están manteniendo principalmente los templos, que son templos histórico-artísticos. Claro, pero, Ginés, aquí estamos hablando de huertos, viviendas, calles enteras, fincas, garajes... Eso es lo que quizá la gente estará ahora más sorprendida con esta regularización. Bueno, como bien se ha dicho, no se podían hacer unas inscripciones. En el 98, con el cambio de la ley hipotecaria, se permiten realizar unas inscripciones y unas inmatriculaciones, como decís, y así se ha hecho. Que no hay solo templos, ermitas y casas rurales, digamos, templos dedicados al culto, sí, pero ciertamente muchos se han hecho, por un lado, con título de propiedad, que ha coincidido en esas circunstancias, otros, como bien se ha comentado en la tertulia, pues, vienen de donaciones, vienen de herencias, entonces, por eso. No sé, es que oigo una voz, pero... Bueno, no se preocupe, pueden ser los compañeros en la parte técnica. ¿Ustedes manejan como ecónomo el porcentaje de propiedades que son de herencias o donaciones, como es el caso del que hemos visto ahora de nuestro compañero José Domingo Bueno, en Valencia del Ventoso? En nuestro caso de la Iglesia de Coría Cáceres, de las inmatriculaciones que se han hecho, el 83% son templos. Es decir, estamos hablando de un 17% de las inmatriculaciones que no son templos. Del resto, muchos puedan ser... No te sé decir exactamente por qué, porque vienen de muy atrás. ¿Cuántas pueden ser donaciones? Pues, no lo sé. Pueden ser donaciones, seguramente, todo esto que habéis dicho de cercados, de este que habéis hablado de Salvatierra de Santiago, esto en particular es un trozo de terreno donde está la ermita de Salvatierra de Santiago, que hay un camino con un derecho de paso que separa. Y registralmente son dos fincas, pero en realidad, históricamente, venían de la misma propiedad que le daba o que tuvo la Iglesia desde el principio. Es decir, los orígenes pueden ser muy diversos. Lo que se ha hecho en cualquier caso es a través de un proceso muy grande de estudio en archivos eclesiales, en archivos parroquiales, en archivos civiles, muchos también, donde hay documentación muy histórica de que en el siglo XVII se realizó el arreglo de la cubierta de tal, o que a partir de eso y a partir de esa documentación se ha hecho la inmatriculación de aquellos bienes que sabíamos, a ciencia cierta, que pertenecían a la Iglesia. Aquellos bienes que podíamos tener la más mínima duda que no pudieran pertenecer a la Iglesia o que no podíamos defender su propiedad, no se han inmatriculado. Ginés, buenas tardes, soy Lola. Quería hacerle una pregunta. En los años en que la Iglesia tiene esa posibilidad de inmatricular determinados bienes, ¿existe la obligación de comunicar a los ayuntamientos esas inmatriculaciones para que tengan constancia de qué bienes en su localidad van a pertenecer a la Iglesia? No, de hecho, no existe, pero porque el procedimiento no lo contempla. El procedimiento podía haber contemplado el haber hecho público eso en los tablones de anuncio de los ayuntamientos y no lo contemplaba. Más aún, el ayuntamiento podía haber iniciado un expediente exactamente igual que nosotros y no lo hizo. Entonces, no había que hacer una comunicación oficial. El registro es un registro público y de consulta pública. El registro lo puede consultar cualquier ciudadano. Entonces, se puede hacer de esa forma. Natalia, una compañera, dice que no con la cabeza. Lo han pedido los medios de comunicación desde hace años. Ha sido el registro detallado. Otra cosa, no sé si propiedad por propiedad puedes ver si está inmatriculada, pero que no había una lista oficial de las estas. Se ha pedido durante años. Es así. Cierta, ciertamente, pero el registro es de consulta pública. Claro, sí. Yo voy a registrar. Puedo saber si la casa de al lado es o no es de la Iglesia, pero no puedo saber cuántas hay en mi localidad, porque no había una lista oficial que es lo que requerían desde hace tiempo los medios de comunicación. Ginés, ha dicho Daniel Muñoz en nuestra mesa refiriéndose a la Iglesia que la Iglesia no quiere nada que no sea suyo. No, y así lo ha manifestado Monseñor Arguello el otro día. La Iglesia no quiere nada que no sea suyo, ni mucho menos. Y probablemente, además, él apelaba a todo el mundo que pudiera entrar en conflicto, ya no que, simplemente que se acercara, en nuestro caso, aquí a la Administración diocesana y que nos expusiera el caso y que seguro que se iba a llegar a un acuerdo, evidentemente. Es decir, la Iglesia no quiere poseer nada que no sea suyo. ¿Y ha habido alguna consulta en estos últimos días, en estos últimos seis días en los que se habla de esto, ¿ha habido alguna consulta en que se haya dirigido a ustedes? Nadie. Nadie. en nuestro caso, nadie se ha dirigido a nosotros para ningún del listado que el Ministerio de Justicia ha hecho, nadie se ha dirigido a nosotros. Son bienes que, al final, nosotros ponemos al servicio de la sociedad y están ahí, cumplen los fines que para la Iglesia se tienen, que es liturgia, catequesis y caridad. Al final, nuestros bienes es para esos tres fines. Ginés, gracias por estar esta tarde con nosotros. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, ¿qué solución puede haber para este tipo de patrimonio abandonado y demás? Pues a lo mejor algún programa, igual que los pueblos abandonados y se puede reconstruir una casa o te pueden dar por un euro una vivienda, pues a lo mejor este tipo de viviendas se podrían ceder y el Estado gestionarlas, no lo sé, o la misma Iglesia. Buscar una fórmula para aprovecharlo porque es mucho patrimonio. Es una pena, ya te digo. Lo que sí que rige, yo creo, es que por eso a lo mejor llama más la atención a nivel mediático. Yo creo que en la Iglesia rige una economía inversa, una economía que es contraria a la que funciona en la calle. Quiero decir, en una empresa nadie te dona cosas, ni te da terrenos, ni te da pozos. El catequista que va allí va y encima paga por, no sé, que es un poco complicado encajar en la economía normal. Y luego suelen estar condicionadas las donaciones, pasan en sitios. se dona para que funcione como hospital. Claro, hay que tener cuidado porque hay un término que es reversionista, que muchas veces, no solamente a la iglesia, se donaba a instituciones para que se hicieran acuartelamientos, etcétera. El Hospital Provincial de Bajoz. Cuando no cumple su función, los reversionistas vuelven a ser propietarios del terreno y ha habido en Extremadura un montón de casos contra administraciones. El Hospital Provincial. Por ejemplo, o Hernán Cortés de Mérida. Que debía ser... Que eran propiedad de los reversionistas porque dieron y cedieron ese terreno para un fin. Pues hay fórmulas porque al final hay otros usos. Así que tienen que existir fórmulas legales de que se... Sí, pero todo muy del siglo XIX. Efectivamente. Porque, por ejemplo, hay una cosa muy curiosa que la gente no lo sabe, pero una iglesia no se puede escriturar hasta ahora, pero el atrio de la iglesia sí. Entonces, el atrio de la iglesia estaba escriturado, la iglesia no. Se permitía. Y son cosas... Y ahora no se pueden juntar porque la ley no lo permite juntar dos terrenos colindantes. Son dos propiedades distintas. Entonces, ahora son dos y cuentan como dos. Entonces, bueno, sigue siendo todo como muy decimonónico, ¿no? Todavía queda mucho por modernizarse y por regularizarse, yo creo. ¿Por qué pones esa cara, Santiago? ¿Estás pensando ahí...? Bueno, yo estoy dubitando, evidentemente, ¿no? Yo creo que si muchos de estos espacios fueran del domino público, que es lo que vengo defendiendo, yo creo que tanto la iglesia católica, de alguna manera, pues estaría en esa línea de transparencia que comentábamos anteriormente, y yo creo que también incluso esa visión que alguien pueda tener desde un punto de vista anticlerical, yo creo que también se aliviaría muchísimo. Es mi opinión. No, pero para eso están los que tienen que legislar, porque no se han legislaro en este tiempo para que... Porque la iglesia se ha cumplido con lo que marca la ley. No, sabemos que en España hay un concordato con la Santa Sede hace ya muchísimo tiempo, que es muy criticado por ciertas fuerzas políticas, y a lo mejor llegará un momento en este país, que es un Estado a concesionar, por cierto, en el que habrá que cuestionarse estas cuestiones, ¿no? Y todos esos privilegios educativos, fiscales, legislativos, a lo mejor ya había que replanteárselos para que ninguna institución religiosa de cualquier tipo tuviera una situación de ventaja con respecto a otras religiones y, por supuesto, con respecto a otras instituciones. Y, ojo, que yo no quiero poner en duda para nada ni la calidad asistencial o caritativa, como se comentaba, ni litúrgica, por supuesto, cuando lo dice alguien que además tienes creencia. Los mismos partidos políticos que critican a la iglesia, si queréis entramos por ahí por ese tema, sí que han obtenido riquezas de manera fraudulenta, en muchos casos, demostrado delante del juez, y se han podido gastar el dinero que han obtenido fraudulentamente en fiestas y en cocaína, cosa que no veo yo a la iglesia gastándose dinero. Sí, hombre, estamos viendo a una sede de algún partido político que se está puesto en venta, ¿no? Creo que no, la parte de los privilegios, que es innegable que tiene privilegios, no la quieren abrir por cuestiones políticas. Y la parte del patrimonio, que es lo que nos lleva aquí, no la quieren abrir porque es un melón enorme. Porque si se lo quedan, que yo estoy a favor de que se lo queden, o sea, tienen que mantenerlo, no se puede estar cayendo el tejado si es... O sea, tú estás a favor de que se lo quede la iglesia, pero que asuma responsabilidades. Creo que las cosas que son históricas deberían ser patrimonio nacional, como la mezquita de Córdoba, ¿sabes? Pero claro, también hay que mantenerla, entonces. O sea, no puede depender de donaciones. No sé si las instituciones se están tan contentas con quedarse con un... Por eso, por eso no abre ese melón, ahí está. Y lo ha explicado muy bien, ha dicho, tenemos un acuerdo para ir manteniendo, no sé qué, pues tú imagínate que tú eres propietario de un castillo. Y mantén ese castillo, pues lo mismo. Y luego lo vendes por un euro. Claro. Y nadie te lo compra. Ahí está. Y entonces tienes que mantenerlo. Nadie lo quiere, porque tienes que mantenerlo. Yo creo que, claro, al ser una institución, pues se habla así como más alegremente, pero ponte tú en el caso, ¿no? Ponte ahí en que... No, pero bueno, pero esto no es un debate contra la iglesia. Ya, ya, porque no deja de ser un propietario. Porque es la institución en este caso que nos ocupa, pero da igual que fuese la Guardia Civil, la Policía Nacional o el Ayuntamiento de Salvaleón. Sí que podría haber un mecanismo legal por el cual el Estado pudiera asumir todo ese tipo de cosas que nadie quiere, ¿no? Eso no existe tampoco. Eso sería interesante, la verdad, plantearlo, ¿no? Ese tipo de situaciones, ¿no? Y sobre todo entiendo que tendrá que haber ahora un proceso porque la iglesia tendrá que pagar impuestos por todos los bienes que no son templos. Te vería. Te vería. Y muchos los podrá vender, que antes no los voy a vender, o alquilar, o... O sea, ¿crees que la iglesia no tenía constancia de que esos bienes eran suyos? Yo creo que sí, ¿no? Sí, pero no los podría vender porque tú para venderlos necesitas la escritura. Sí, ese era el tema. Sí, claro. Ahora sí, ahora a lo mejor muchos de esos... ¿La iglesia para qué los quiere? Para nada. Entonces, a lo mejor lo que hace es venderlo y dar el dinero a los pobres. Digo, ¿eh? Pero hasta el día de hoy no había manera de solucionar ese tema. Entonces, yo creo que... Al final la conclusión es que... Vale, el ruido mediático y todo lo que sea, pero yo creo que ha sido algo positivo, un acierto por parte del gobierno de 1998 en este caso, de por lo menos, por lo menos, una cosa que era totalmente irregular, poner algo de orden. Lo que pasa es que la administración no cumple con lo que debería, ¿no? No, se lava las manos. Pero te refieres al gobierno actual, ¿no? Al acto. Que publica el estado... En su día decidió eso. Bueno, pues mira, no. Yo no hubiese seguido el proceso así. O sea, no hubiese dicho, tú demuestra, tú apúntame y ya luego si eso demuestro yo que no es tuyo. Que a lo mejor todas son legales, probablemente porque no le interesa. O sea, salvo errores, no le interesa. Pero ahora me parece mal que sea, venga, ya está publicada la lista. Ellos ya sabían que... Ellos ya sabían lo que era suyo, ¿eh? O sea, ya tenían la... Ya está publicada la lista, ahora si alguien no está de acuerdo, que pleité. Sí, podrían haberla publicado antes. Para que el que quisiera... Hace cinco años que llevan en procesos para... Bueno, ya Carlos III y la desamortización de Godoy en 1798 ya lo que hizo fue quitar todo este tipo de propiedades a lo que se llamaban manos muertas, entre ellas la Iglesia Católica y la nobleza, que sabemos bien que ha sido prácticamente la propietaria de todo nuestro país. Yo desde luego lo que esperaría es que situaciones como por ejemplo la de Carmen, esta señora que lleva 63 años viviendo en una vivienda, que se cae, que no está en condiciones, que no tiene papeles, pues que se regularice. Si es una cesión, si es una vivienda social, si es de la Iglesia y se lo cede, lo que sea, pero que se regularice. Porque si pasa algo, supongo que como la situación de Carmen no es única, habrá muchos casos así en Extremadura. Al final detrás de todo esto hay una realidad social que es lo triste. Correcto. Bueno chicos, gracias.